Me gusta tu sonrisa Levanto la mirada para darte una sonrisa Respondes una ola y a mi corazón cautivas Y yo en mi mente pienso que tiene ella que es tan linda Te haces que no sabes, te cuentas día con día No sé qué puedo hacer para tenerte Y me encuentro entre mis brazos para siempre, siempre, siempre Lo más hermoso de mi vida eres tú Porque me miras, me hipnotizas e iluminas con tu luz Eres tan linda como el cielo azul Tan triste, tan hermosa, tan radiante Me muero por pedirte una oportunidad Es el momento, yo te quiero y si me tengo que arriesgar Eres tu líder, eres mi sueño y no te quiero Como amiga nada más Levanto la mirada para darte una sonrisa Respondes una ola y a mi corazón cautivas Y yo en mi mente pienso que tiene ella que es tan linda Te haces que no sabes, te cuentas día con día No sé qué puedo hacer para tenerte Y me encuentro entre mis brazos para siempre, siempre, siempre Lo más hermoso de mi vida eres tú Porque me miras, me hipnotizas e iluminas con tu luz Eres tan linda como el cielo azul Tan triste, tan hermosa, tan radiante Me muero por pedirte una oportunidad Es el momento, yo te quiero y si me tengo que arriesgar Eres tu líder, eres mi sueño y no te quiero Como amiga nada más Nada más Nada más Nada más